¿Qué pasa con la alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud de la Nación? Estamos en una dinámica constante y atentos a los cambios por nuevas alertas o casos. En la Argentina hasta el momento llevamos 12 casos confirmados de sarampión. Todos se deben a casos importados, ninguno es autóctono o endémico. Eso es importante destacarlo. Tenemos en América, precisamente en Brasil, en los últimos 3 meses notificados más de 24.000 casos sospechosos de sarampión, de los cuales se han confirmado más de 3.340 casos con 4 fallecimientos y 17.700 casos continúan en investigación. Tenemos que intensificar la búsqueda de carné de vacunas de todos los adultos menores de 54 años, así que todos ustedes periodistas también tienen que controlar sus certificados de vacunas. ¿Cómo lo hacemos? Niños de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral o sarampión, rubiola y papera y mayores de 5 años a 54 acreditar dos dosis de vacuna con componente antizarampionoso como doble viral, sarampión, rubiola o triple viral en su defecto. El personal de salud, obviamente, también debe tenerlo completo, así que, bueno, otra de las pautas que toma la Secretaría de Salud es notificar todo caso sospechoso de sarampión que es paciente que presente fiebre mayor de 38 grados y una erupción o sarpullido, eritema o rash, como le quieran denominar, es de notificación inmediata. También en Buenos Aires, pero han sido turistas. Y bueno, uno de los alertas emitidos fue en el mes de septiembre, alrededor del 11, fueron turistas de 7 y 11 años que fueron a Barcelona, volvieron, regresaron de Barcelona y se han contagiado en Buenos Aires. ¿Cuál es el nivel de contagio? Para estar bien completo hay que tener dos dosis colocadas de vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y papera, con un intervalo de 30 días entre ambas. Si quieren tomar esta libreta de salud, donde a los 12 meses está indicada la vacuna triple viral, este es un carné completo y en el ingreso escolar tiene otra dosis de triple viral colocada. Entonces, este niño ahora, que no es niño, ya es un adolescente de 15 años, no le hace falta la vacuna del sarampión. ¡Suscríbete al canal!